El agregado de defensa de los Estados Unidos en Managua, Teniente Coronel Roger Antonio Carvajal Santa María, fue suspendido de su cargo y obligado a retornar a su país, revelaron a Confidencial fuentes diplomáticas. Las declaraciones de Carvajal Santa María generaron polémica la semana pasada cuando exaltó la figura del general del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, durante un encuentro de agregados de defensa de distintas embajadas en el país el pasado 22 de septiembre. Me da gusto verlo de buena salud. La verdad es que nos preocupa porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y estabilidad de este país. Fueron las palabras de Carvajal Santa María a Avilés, según la nota de prensa del Ejército de Nicaragua. Avilés fue sancionado por Estados Unidos el 22 de mayo de 2020, señalado por el Departamento de Estado de brindar apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018. Un funcionario del gobierno estadounidense declaró a Confidencial que los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejaron correctamente la política del gobierno de los Estados Unidos y confirmó que este había concluido su misión y salido de Nicaragua. 138.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 llegaron este jueves 30 de septiembre al país a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Esta vacuna es desarrollada por el laboratorio chino del mismo nombre. La Organización Panamericana de la Salud también anunció que arribarán al país unas 233.000 dosis de vacuna Pfizer en la segunda semana de octubre. Este jueves, la vocera del régimen Rosario Murillo explicó que la vacuna Pfizer será aplicada a mujeres embarazadas y niños menores de 12 años con padecimientos de alto riesgo. El Ministerio de Salud anunció que aplicarán vacunas contra la COVID-19 a personas mayores de 18 años. Sin embargo, dependerá de la disponibilidad de dosis que haya en el país. Así lo anunció la ministra de Salud, Marta Reyes, en un programa de la televisión oficial. En este momento, la jornada de vacunación continúa para personas mayores de 30 años. Reyes explicó que al terminar esta jornada el próximo 9 de octubre, empezarán a aplicar la segunda dosis para las personas que recibieron la vacuna Covishield, aunque el secretario general del Minsa, Carlos Saenz, señaló que también aplicarán la segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik V. Los que en este momento reciben la primera dosis de AstraZeneca esperarán entre 9 y 12 semanas para recibir la segunda dosis. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidió este jueves a los países de América que apoyen un acuerdo jurídicamente vinculante para afrontar futuras pandemias tras el impacto causado por la COVID-19 en la región. Tedros consideró que este mecanismo proporcionaría un marco general para la seguridad sanitaria mundial y defendió la cooperación global como la única forma de enfrentar una amenaza global. El director de la OMS admitió que la región sigue viéndose gravemente afectada por la COVID-19 y recordó que solo en la última semana registró casi la mitad de todos los nuevos casos reportados en el mundo. La OEA convocó una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente este jueves para evaluar la evolución de la pandemia en la región y examinar acciones conjuntas frente a una posible tercera ola. La jornada de vacunación contra la COVID-19 para personas mayores de 30 años no será suficiente para evitar que la población continúe enfermando, valoró el epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez. Las aglomeraciones registradas en los puestos de vacunación y el discurso de normalidad del gobierno de Nicaragua producirán nuevos rebrotes de coronavirus, aseguró el especialista. El peligro que genera la vacuna aquí es creer que porque ya está vacunado no te va a dar COVID. Eso es falso, eso es falsa seguridad y eso es un peligro. La vacunación no tiene ninguna influencia en la prevención de los brotes de coronavirus. La vacunación solo previene de la forma grave. Entonces, si no tomamos prevención, si no lavamos las manos, si no usamos mascarilla y si no evitamos aglomeraciones, los brotes de COVID en Nicaragua van a seguir apareciendo todos los días y vamos a ver nuevos brotes ahora para finales de octubre, noviembre, va a haber otro pico a consecuencia del brote que se va a originar de las aglomeraciones de septiembre. Te invitamos a ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.